Con la llegada de la pandemia del coronavirus se visualizó un posible aumento en los precios de la canasta básica debido a la restricción con el transporte de carga de granos básicos y verduras. Según un estudio realizado con la opinión de los ciudadanos de la cabecera departamental de Morazana, dicen que algunos granos básicos han subido de precios, entre ellos el frijol y el maíz. El frijol seda que está a 90 y 95 centavos, se ha puesto un poco escaso pero también no hay mucha venta. En unas cosas han subido como 20 centavos, 10 centavos, pero ya es algo que sube. En eso está malo porque no hay trabajo tampoco para los alimentos de la familia. Según la población goterense, el aumento de los precios de la canasta básica se debe a que dependemos de los productos importados y estos llegan más caros, como también por la pandemia que nos azota que contribuye al paro de trabajo. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazana. Para Telenoticias 21, Yasmin Ramos.